Nosotros ya somos parte, yo y mi familia de este gran asociación, he venido sembrando plantas por voluntad propia con mis hijos, incluso estos árboles que vemos aquí de mandarina, los incentivé a mis hijos, cuando estaban pequeñitos yo les sacaba la planta y ellos plantaban los árboles. Estos árboles ya tienen muchos años, son sembrados por mis hijos, usted conoce a Casandra, que también pequeñita, ya andaba como de 3 años, ella cargaba plantitas y también le enseñamos a sembrar. Eso es en cuanto, le puedo decir, Robert, que he sido amante a la naturaleza, amante a las plantas, cuidadoso y bondadoso con nuestro medio ambiente. Y en su participación dentro de los foros, de los talleres que presenta Forestar, ¿qué ha visto de la participación de la gente? Bueno, justamente yo al ingeniero Víctor Román le hice una frase que los locos somos más. Mucha gente nos miran a nosotros porque miramos un árbol que está hermoso, o un árbol ya bastante longevo, y los quedamos viendo, o estamos recogiendo semillas, y hay muchas personas que pasan y dicen, esos locos, ¿qué harán? Entonces veo que en esta fundación nos vamos sumando de a poco, de a poco vamos sumando gente positiva, gente que le encanta, gente que se emerge de todo corazón a hacer esta labor. Y sinceramente que así como vamos, vamos creciendo con gente súper segura, gente que de verdad quieren estar dentro de este proyecto. Enfrente a los cambios climáticos que hemos experimentado en los últimos días, tal vez nuestro rol como forestadores es importante tal vez para prevenir aquello. Mire, aquí estuvo un pequeño ejemplo nomás ahora con ese pequeño ventarrón que hubo, donde hubieron barreras de árboles, la plantación de plátanos no fue afectada. Donde no habían barreras de árboles, la plantación fue totalmente deforestada. Entonces yo creo que dentro del medio, dentro de la ecología del suelo, la estructura del suelo, depende muchísimo de los árboles, porque hay árboles que nosotros sembramos tantos maderables como ornamentales, que en sus hojas nos producen nitrógeno. Entonces la hoja va a fortalecer al suelo y nos da una capa, una capa de materia orgánica donde están incluidos muchas bacterias, microorganismos que son saludables y beneficiosos para nuestro cultivo. Ahora vemos que también la juventud y la niñez, como que está adoptando ese compromiso también con el planeta, frente a estos acontecimientos, ¿no? Y como que hace acciones para poder conservar la naturaleza, ¿no? Sí, mire, nosotros justamente somos el espejo de esta niñez. O sea, tenemos que nosotros enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos vayan aprendiendo desde la escuela. También me gustaría que la escuela les enseñe a cuidar, a sembrar una planta, para que ellos tengan también ese compromiso con el medio ambiente, no destruirlos, sino más bien alimentarlos a este medio ambiente, porque con estas talas de árboles indiscriminadamente, pues estamos sintiendo lo que ustedes dicen antes, justamente la inclemencia del tiempo totalmente que nos están afectando, como los huracanes, nos están afectando el sol demasiado fuerte, nos reseca los suelos donde no hay árboles. Bueno, se vino a un taller importante para mediados de este año. ¿Qué opina acerca de aquello? ¿Usted va a participar? Sí, Robert, encantado de participar y de poder ir con mi familia, invitar a mi familia para que ellos también sean parte de este foro y poder colaborar o poder dar ideas en este foro, porque realmente nos interesa, no solamente a nosotros, nos interesa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nuestros árboles son los que nos dan el oxígeno, pues si no tenemos árboles, pues, ¿qué pasará de nosotros?